Música Vine a encontrar en tus ojos nuevos Brillos que encendieron el corazón Vino contigo la invitación Al futuro y a la canción De tus abrazos Música Resongabas a luz o amarillo Que por fiado se negaba a dormir Nada tuviste para decir Pero el sueño quiso venir A tus abrazos Música 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 Cambiando al mundo Nos encontraste Y tus ojos nuevos Brillaron más Nada sería mejor quizás Que inundar la calle de paz Música Con tus abrazos Música 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 Gracias por ver el video.